Mi consulta de hoy día 31 de marzo de 2023, viernes, en la que tenemos una serie de casos muy interesantes. Por ejemplo, el primero es una revisión, son todas revisiones, 6 de TDAH y una de Neuro. El primero es un chico de 5 años y 8 meses, pesa 34,5 kilos, un tío fuerte, grande, que es un caso muy complejo. Es un chico que empezó desde los 3 años con unos cuadros de irritabilidad conductual, agresividad, retraso moderativo, importante. Y la familia vino a la consulta muy preocupada después de dar mucha vuelta porque el chico venía diciendo que tenías unos episodios así en los que decía peste, 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 como de oler más. Y bueno, después de analizar toda la historia clínica, todo el proceso y demás, llegó a la conclusión, mejor dicho, que había un cuadro de epilepsia porque parecía que había síntomas de crisis sensoriales y que tenía olores, tenía sensaciones extrañas cuando tenía esos cuadros epilépticos. Tenía pruebas de diferente tipo, resonancia que ha sido normal, electro que ha sido normal, pero que de en cuando ha aparecido, hemos conseguido pillar ahí una serie de alteraciones. Bueno, la cuestión es que el chico tenía unos problemas de conducta horrorosos, ha asociado esto, el niño ha estado con tratamiento en diferentes pautas, ha estado con Depakine, con Kepra. Finalmente conseguimos controlarlo con una dosis alta de trileptal, más adelante con las dificultades, bueno, esos episodios se controlaron razonablemente, pero mantenía una elevada hiperactividad, proja de conducta, agresividad, tan importantes que este chico con 5 años y 8 meses y ya lleva tiempo, o sea que no son las primeras dosis. Está ahora mismo con tratamiento con Concerta de 36 miligramos y con Intunif de 2 miligramos. Es un tratamiento para el de filetación y hiperactividad y con el Concerta de un tratamiento para los problemas de conducta y agresividad asociados a cuadros de TDAH como el Intunif. Para que veáis que esto, bueno, tanto Concerta como Intunif lo podéis ver en mi canal de YouTube, podéis ver en mi página web, lo podéis ver en todo sitio. Concerta que tengáis claro, como digo en mí, en el capítulo 11 del podcast, el 11 o el 12, creo que es el 12, cuando hablo de los síntomas de TDAH, o sea el TDAH, el concepto y demás, el TDAH puede aparecer de forma primaria o de forma secundaria que puede aparecer desde la edad preescolar, a la edad escolar, a la adolescente y a la adulta. O sea que, en fin, este chico tiene un cuadro claramente típico de epilepsia y de TDAH que no sabemos la causa porque, bueno, hay entecedentes en la familia, de capacidad, límite, en fin, una serie de historias que evidentemente parece que es un cuadro componente hereditario. La cuestión es que después de varios, casi un año o dos años, creo que son dos años sin episodios de crisis convulsiva ni de este tipo, bueno, una compañera con su mejor intención, creedme, pero al fin, la realidad ha demostrado que sin acierto, le suspendió el tratamiento con Triestal. Ya no solo porque lo haya suspendido, que desde mi punto de vista no era adecuado hacerlo, sino por haberlo suspendido de forma directa, yo creo que ya, aunque creo no, estoy convencido que ya pensaba que el Triestal no estaba surgiendo efecto y directamente lo suspendió. Algo que eso no debe hacerse nunca en epilepsia porque las suspensiones de los tratamientos bruscas generan una aparición habitualmente de convulsiones y además refractarias al tratamiento, que es lo que ha pasado en este chico. Este chico le quitaron el tratamiento un miércoles y el viernes empezó con crisis y el sábado estaba en la UCI del hospital con crisis que no respondían al tratamiento. Hay una cosa en la que insisto mucho en este tipo de situaciones en niños con problemas neurológicos, especialmente crónicos o graves, que es escuchar a la familia, hacerle caso. Aquí es la abuela la que se ocupe principalmente del manejo del chico porque tanto el padre como la madre que a los cansevados tienen problemas entre ellos y además problemas, en fin, de capacidad, madurez, etc. Entonces, esta familia tenía claro que este chico, la suspensión del tratamiento le afectó negativamente. Además, cuando llegó al hospital se empeñaron en recomendar, le pusieron dentro de lo que entra el protocolo, Depakine. Depakine ya sabía esta familia, lo habíamos usado previamente, que no había tenido este chico una buena respuesta y tardaron muchísimo tiempo en hacer caso y darse cuenta que este chico no respondía al tratamiento con Depakine y envuelve a instaurarle el trileptal. Pero entre medias también iniciaron un tratamiento con Kempra porque, en chico, las crisis eran refractarias al tratamiento. La compañera que hizo esto parece que estaba convencida de que no había una asociación entre la suspensión del tratamiento y la aparición de las crisis, cosa que, en fin, supongo que se acercó en eso, pero creo que era evidente. Planteo que era posible que hubiese tenido un ictus, una hemorragia, hicieron un TAC, bueno, la familia, os podéis imaginar, la angustia, el niño la UCI, en fin. La cuestión es que este chico estaba, bueno, cuando yo lo dejé la última vez, con un tratamiento, es verdad, particular, pero, ajustado a solucionar sus problemas, estaba con trileptal, con intuidos y el concepto hasta 54. Para un niño de menos de 6 años, pero es verdad, bueno, y con 34 kilos, pero es verdad que esto estaba teniendo al chico perfectamente bien. Es decir, el chico estaba evolucionando a nivel cognitivo, a nivel de madurez, a nivel de conducta, a nivel de aprendizaje, a nivel de relación. Dios mío, no toquéis un tratamiento que está funcionando adecuadamente, aunque os parezca raro, extraño o inadecuado, porque por algo se ha llegado a eso. Y si tenéis dudas, contactad con el profesional que lo ha establecido, ¿vale? O escuchad a la familia, por lo menos, que será la que mejor sepa la situación de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Porque además de esto le habían suspendido el concerta, porque ellos estaban empeñados también en que el concerta había tenido que ver con la aparición de la crisis. Entiendo que hay quien no está acostumbrado a este tipo de pautas, de dosis, etc., pues son muy especializadas, no todo el mundo está habituado y demás, ni todo el mundo tiene tanto volumen de pacientes y experiencias en este sentido, pero desde la suspensión del tratamiento, el chico estuvo completamente desquiciado en el hospital, saltaba, corría, era horroroso. Bueno, la familia lo tenía claro, ha vuelto a pegar, conductas agresivas, etc. ¿Qué es lo que hemos hecho en la consulta? Porque este niño estaba evolucionando bien y además madurativamente, no solo desde el punto de vista cognitivo, sino física, también y a nivel de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos? Pues evidentemente le recuperamos de nuevo la dosis de concerta a 54, le mantuvimos el intunis de 2, le mantuvimos el trilectal y le hemos dicho a la familia que cuando esté el chico un poco más estabilizado, iremos reduciendo la dosis de Kepra, pero aquí lo primero es solucionar el problema y después ya iremos reajustando, reduciendo las dosis de tratamiento, porque este chico ha pasado de tomar 3 tratamientos a que se lo quieran quitar para que se quede con 2 y al final ha acabado con 4. Entonces, bueno, ahora mismo está con trilectal y Kepra, con el intunis y el concerto. La hemos liado parda, pollito, como decían por ahí, seguramente que con la mejor de las intenciones, pero por no pararnos de las cosas como se debe, con paciencia, con prudencia y después una vez que se ha dado la complicación escuchando a la familia, siendo realista con la situación, hay que ser prudente y realista con las situaciones. Tened cuidado que la salud de los niños está en juego, ¿vale? Y dicho esto, echado este raspapolvo o por lo menos esta concienciación, os voy a la siguiente que también es un caso muy interesante, es una chica trans de 18 años y 4 meses de edad, 50 kilos, que hoy en día viene a mi consulta para un cuadro, para seguimiento de un cuadro de TH con un trastorno de ansiedad reactivo, ¿vale? Está en tratamiento con el Vance de 50 miligramos, Transilium y Cipralex, come bien, duerme con cierta dificultad y hoy en día realiza intervención psicológica por sus problemas emocionales que están relacionados sobre todo por un caso de acoso que ha tenido después de su salida, entre comillas, del armario, en el colegio previo en el que estaba, y dificultades a través de redes sociales y demás que son bastante complejas, pero que bueno, que estamos intentando, están intentando superar. A nivel académico una buena evolución, está en segundo bachillerato, superando todas las asignaturas, aún así tiene problemas con el orden y la organización, pero están trabajando a nivel terapéutico, tiene buena relación con sus compañeros actuales, con sus profesores. En el ámbito doméstico una evolución positiva, esta chica ya hoy ha venido sola porque no ha podido acompañar a la madre, tengo muy buena relación con ella desde hace tiempo, de hecho yo la vi antes de que tuviera este cambio de identidad de género, es algo que está muy claramente percibido en ella desde hace mucho tiempo, incluso dentro de lo que es su orientación sexual, hoy en día tiene una relación abierta con dos parejas, un chico y una chica, en fin. Esto es algo que dentro de su vida y de su situación personal no supo ningún problema, ni para ella ni para su familia, por supuesto para el entorno académico en el colegio previo, pero bueno, hoy en día podemos decir que el estado anímico sigue siendo complicado por todo esto, bueno, en realidad la respuesta también está siendo razonablemente buena, una vez que acabe el bachillerato quiere pasar un año entre comillas sabático haciendo un voluntariado internacional y luego quiere ir a Irlanda, es una familia de origen francés y ellos tienen facilidad para el tema logístico, de viajes y demás, entonces ella quiere hacer estudios de psicología y humanidades en Irlanda. Sí que evidencia claramente que cuando no obtiene tratamiento tiene una dificultad significativa, una peor respuesta académica y que en general su mayor dificultad es la escasa duración del Vance porque no le viene a durar más de mediodía, o sea, de la mañana, por ejemplo. Entonces sí que claro, por las tardes se le hace muy complicado todo el tema organizativo, los estudios y demás y lo que le hemos planteado a esta chica, esta es una pauta que tampoco es ni mucho menos habitual pero que ocurre en un determinado porcentaje de pacientes, en torno a un 2%, es que tienen una metabolización muy rápida del Vance y por lo tanto requieren una dosis por la mañana, otra dosis a mediodía, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo responde. Con esta pauta, manteniendo el transilio, que es un ansiolítico, como sabéis, el citralex, que es el citralopram, un antidepresivo, en dosis de 5 miligramos cada uno, son dosis bajas, pero están funcionando razonablemente bien dentro del perfil de circunstancias que tiene este chico y bueno, esperamos que la evolución siga siendo positiva y vamos a seguir manteniendo la situación y el control de la evolución a través de nuestro sistema de mensajería. Ya veis que tenemos un poco de todo aquí en el centro, es una situación, tenemos pacientes de todos los perfiles y características. Después tenemos otro chico que es también un caso de TDAH muy particular, es un chico de 11 años, con un cuadro, 11 años y 4 meses y 30 kilos, ha puesto 3 kilos en este tiempo. Ahora mismo está en tratamiento con estratera, 18 miligramos y con 0,54, sin efecto secundario, con un problema de enuresis nocturna, sigue haciendo sin controlar bien el vivir por la noche. La ausencia de tratamiento, evidentemente cuando el niño toma tratamiento hay un descontrol horroroso, aparte de una dificultad de atención bestial, pero incluso dentro de lo que es el efecto de tratamiento, ahora mismo está en cuarto de primaria y tiene resultados negativos tanto en matemáticas como en lenguas naturales. Lleva ya dos repeticiones de curso y aunque la conducta de comportamientos buenos, su disposición es importante, tiene una grandísima dificultad en el control atencional. Es decir, este chico está en su mundo constantemente, está siempre, siempre se... parece que estuviera fuera. Es una situación bastante complicada. En el ámbito familiar la situación es positiva, no tiene conductas complicadas, a salvo cierto negativismo, pero la evolución está bien y necesita mucho apoyo, mucha supervisión, mucho trabajo, mucho seguimiento. De hecho, las pruebas de realidad virtual lo que denotan claramente es que hay un elevado índice de hiperactividad, que los niveles... Perdona, que hay unos niveles normas de hiperactividad y de todo, pero unos niveles altísimos de dificultad a atencionar a nivel selectivo. Es decir, es una cosa bestial. Este hombre, ni con las mayores dosis de todos los tratamientos que hemos usado, hemos conseguido que la atención selectiva mejore significativamente. Así que lo que es al tratamiento actual, le hemos planteado añadirle neuroactivit para ver si podemos tocar ese receptor cosignástico, estimular de una forma adecuada y conseguir que mejoremos su atención. Los padres ya se lo toman un poco, no digo a risa, pero intentando plantear buen humor porque la verdad es que las cosas se le hacen alto cuesta arriba a este chico, sobre todo a nivel académico. Pues a nivel social y demás, el chico va perfectamente bien, pero su situación es complicada. Tenemos después otro chico, otro caso muy particular. Es un chico que tiene hoy en día 15 años y un cuadro de TDAH, creo que ya lo hemos presentado en alguna ocasión, 65 kilos. Tratamiento con 18 miligramos rubicrono, que es poca dosis, pero 60 miligramos de concerta. Esta es una combinación, lo habéis visto también en el caso anterior, hace tiempo que no usaba con frecuencia esta combinación porque desde la salida del Vance que actúa a través de los dos neurotransmisores de la dopamina, la noradrenalina, pues bueno, parece que era menos necesario esta combinación porque básicamente los dos fármacos tienen esa vía, la dopamina por el concerta o rubicrono y la noradrenalina por el extrotera, pero que bueno, hay casos en los que por la duración diferente y demás las cosas están siendo necesarias. Duerme bien, come la mil, come bastante, está en primeros secundarios con superación de todas las asignaturas y una medida notable cuando este chico tenía hace unos años una adaptación de dos cursos atrasados por supuestamente dificultar rendimiento que él siempre ha rechazado y que no quería hacer esos libros ni esos exámenes, quería hacer las cosas normales y ahora mismo está aquí sin adaptación salvo algunas cuestiones metodológicas como los exámenes de ciencia. Incluso la profesora de apoyo o de refuerzo le ha dicho que van a reducir las horas porque el niño no está necesitando. La conducta y comportamiento son buenas, la lectura y la escritura han mejorado, no tiene falta de ortografía, sin decir, hay una situación más compleja en la actitud con la madre, un niño adolescente, insistente, complicado, sobre todo además ha empezado a tener conducta un tanto disfuncional en redes sociales con el tema del componente sexual, con niñas, en fin, está empezando a desarrollar esa impulsividad sexual que en algunos casos se ve más evidente. Las pruebas de realidad virtual siempre son negativas pero la verdad es que los resultados académicos que está teniendo el chico son muy buenos. Así que estuvimos satisfechos con la evolución, un chico que ha estado siempre condenado a decir que tenía un diagnóstico, un retraso mental y que realmente hoy en día tenemos claro que tiene un cuadro de TDAH de predominio inatento, o sea, perdón, de predominio combinado aunque sobre todo inatención y un cuadro de conducta negativista desafiante especialmente en relación a la madre, porque son unos padres separados y la conducta del padre y la madre es diferente a nivel de manejo y bueno, pero bueno, ya incluso en esta edad con el padre está teniendo algunas dificultades. ¿Qué hemos hecho con este chico? Le hemos mantenido el tratamiento, le hemos recomendado un apoyo y una intervención conductual con asesoramiento a la madre pero con trabajo también psicológico con el chico para que consigamos mejorar esas dificultades conductuales y creo que la evolución con esto va a ser franca, pero francamente buena. Después tenemos otro chico, una revisión de TDAH que me parece también interesante. Es un chico de 16 años, 7 meses, 70 kilos, está en cuarto secundaria, un suspenso a la primera evaluación, en la segunda han sido dos, conducta de comportamiento bueno, especialmente poco activo en el aula, bueno, está tomando 81 miligamos de metilfinidato que para los 70 kilos que tiene es una dosis bastante adecuada, pero en el ámbito familiar hay una evolución compleja, le cuesta mucho arrancar por la mañana, mantiene el vidrio, le cuesta mucho los aspectos organizativos, no está teniendo apoyo ni supervisión, en fin, la pauta de tratamiento parece que no está siendo suficientemente efectiva a pesar de esa dosis adecuada, una familia bueno, que bueno, es una familia de, iba a decir, me sale ahora la expresión, de dos madres, una pareja de mujeres y bueno, la verdad es que da esta situación, ya es verdad que el chico tiene poca disposición a trabajar, pero no parece que haya habido una suficiente respuesta al tratamiento farmacológico, por eso hemos planteado iniciar tratamiento con el VALSE, empezando por 30 miligramos y ajustando la dosis progresivamente en función de las respuestas a través de nuestro sistema de mensajería, porque bueno, este chico, bueno, básicamente no está teniendo una respuesta, las respuestas para el tratamiento, es verdad que el inicio ha sido tardío, conectará, pero tenemos que conseguir que haya una mejor respuesta y además apoyarlo desde un punto de vista neuropsicológico para intentar conseguir que mejore su resultado, su rendimiento, ¿vale? Y después tenemos otro chico que ya es el último del día, una revisión de TDAH de 15 años, de 55 kilos, en tratamiento con rubicrono de 81 miligramos con mejoría clínica, sin efectos adversos, importantes, salvo menos apetito, mucho mejor, más empático, más colaborador y más suelto, más relajado, no ha habido hoy día sin tratamiento, pero sí que es verdad que no es autónomo para tomarlo, se lo tienen que dar los padres, están terceros, superando todas las asignaturas, salvo biología, porque, bueno, un tema de unos apuntes que el padre lo estaba supervisando y los apuntes no eran buenos, entonces estudiaron el libro, no cuadró, en fin, un tema organizativo, el centro lo valora positivamente, pero participa todavía poco en clase, buenas relaciones sociales que han mejorado, mejor escritura y lectura, los temas académicos son limitados en casa porque es poco colaborador, las pruebas de realidad virtual han dado un resultado bastante positivo y lo que nos hemos planteado es mantener la misma pauta de tratamiento y el tristófano para disminuir los niveles de estrés que estaba teniendo, este chico estaba un poco estresado y angustiado, pero por lo demás podemos decir que aquí veis siete consultas en las que tenemos seis de TDAH y una de neurología, problemas de aprendizaje y conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, estrés, ansiedad, asociados a TDAH, ilesia, altas capacidades, retraso moderativo, autismo, asperger, epilepsia, migraña, trastorno del sueño, en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. No me cansaré de decirlo, estamos aquí para poner luz y esperanza en el presente, pero sobre todo en el futuro del desarrollo y la vida de tu hijo. ¿Para qué? Para poner luz y esperanza en ello y que vosotros, vuestros, los padres, podáis vivir con tranquilidad y normalidad la vida que os merecéis. Así que, si tenéis necesidad, ayudan cualquiera de estas áreas en el diagnóstico, evaluación, tratamiento o terapia presenciales u online de cualquiera de estas áreas, el neuropediatra.es. Mi equipo y yo tenemos aquí los recursos y las experiencias necesarias para daros una respuesta y una solución a tus problemas. Así que, no lo olvides, el neuropediatra.es.